Arruja que saluda, que saluda toda la vida Y en mi labio nace el beso O también nace la recama Arruja que saluda Y en mi labio nace el beso O también nace la recama En mi vientre nace el niño Y en mi cora pasó la llama En mi vientre nace el niño Y en mi cora pasó la llama Arruja que alumbra, alumbra El sol que la luna Alumbra que alumbra, alumbra El sol que la luna A mi me alumbra, soy yo que la luna Arruja que saluda, que saluda toda la vida Y en mi labio nace el beso O también nace la recama Arruja que saluda, que saluda toda la vida Y en mi labio nace el beso O también nace la recama Arruja que saluda, que saluda toda la vida Y en mi cora pasó la llama Arruja que alumbra, alumbra El sol que la luna Arruja que alumbra, alumbra El sol que la luna A mi me alumbra, soy yo que la luna Alúmbrame en el camino mi estrella errante Alúmbrame en el camino a Jerusalén Alúmbrame en el camino, quiero cantarle Una dulce nana para Manuel Acércate a la candela, estamos de fiesta Cantando están los pastores, bailaos Las guitarras están sonando y en noche buena Ha nacido el niño Dios, viva Manuel Alumbra que alumbra, alumbra El sol que la luna Alumbra que alumbra, alumbra El sol que la luna Alumbra que alumbra El sol que la luna Alumbra que alumbra, alumbra El sol que la luna A mi me alumbra, soy yo que la luna Se acerca la Navidad y a todos nos va a alegrar Y Raya te está cantando aire de felicidad Se acerca la Navidad y a todos nos va a alegrar Y Raya te está cantando aire de felicidad Se acerca la Navidad y a todos nos va a alegrar Raya te está cantando aires de felicidad Por los montes de Judea, por los montes de Judea Los pastores bajaban, viniendo fuera de aquí A los pobres que allí estaban, los pobres lloraban Y así le decían, también pa' los pobres Ha venido el Mesías, pastor que le llevas tú Hace divino clave, una olla de manteca Y un parro de rica miel Pavo y gallina, chorizo y huevo Huece y cantaña, y mucho buñuelo Pavo y gallina, chorizo y huevo Huece y cantaña, y mucho buñuelo Fuera la pena, viva la alegría Porque esta noche ha marido María Fuera la pena, viva la alegría Porque esta noche ha nacido el Mesías La virgen se ha peinado Entre cortina y cortina Los cabellos son peor El peine de rata fina Pero mira como bebe los peces en el río Pero mira como bebe, volver a Dios nacer Bebe, 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 vuelven a beber Los peces en el río, volver a Dios nacer Carabalos de gitanos, va cantando pa' Belén Todos le llevan a niños, yo también le llevaré Yo no tengo que llamarle, pero aquí va mi alegría Le canto a usted, le canto a niño, tío, y le canto a María Le canto a usted, le canto a niño, tío, y le canto a María La virgen como el dana A los gitanos camela Saoce como el gancho Se revela, se revela La virgen lavada Saoce te envía La virgen lavada Saoce te envía Ay, curri, curri Agua le traía Agua le traía Agua le traía Madroño, ay, niño, no le vemos más Que con los madrón, Dios se va a emborrachar Madroño, ay, niño, no le vemos más Que con los madrón, Dios se va a emborrachar Que sí, que no Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si bebe, si bebe, si bebe, si bebe, si bebe, si bebe, voy camino pa' Belén Si bebe, 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 voy camino pa' Belén A Belén, a Belén, a Belén, a Belén, chiquito A Belén, chiquito A Belén, chiquito Que ha nacido el rey Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campana de Belén, que los ajeles tocan que el nuevo nos trae. Belén, campana de Belén, que los ajeles tocan que el nuevo nos trae. En el arco de la manta rega la rueda de un carro a un niño pillo, a un niño pillo, a un niño pillo, y su madre triste y abría, un ejaculario del carmen le dio. Dicen que nació, dicen que nació. Sin paseada, ni ropa, ni cura, ni la media dura. Sabana le dio. Ya vienen los reyes hermanos, ya vienen los reyes hermanos, caminito de Belén. Olé, olé, olanda y olé, olanda ya se ve. Cargaito de Belén, cargaito de Belén, cargaito de Belén, para el niño pillo de Belén. Olé, olé, olanda y olé, olanda ya se ve. Ya vienen los reyes hermanos, ya vienen los reyes hermanos, caminito de Belén. Olé, olé, olanda y olé, olanda ya se ve. Cargaito de Belén, cargaito de Belén, cargaito de Belén, para el niño pillo de Belén. Olé, olé, olanda y olé, olanda ya se ve. Ande, 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 la mar y morena. Ande, 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 que la noche buena. Ande, 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 la mar y morena. Ande, 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 que la noche buena. Ande, 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 que la noche buena. Ande, 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 que la noche buena. Ande, 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 la mar y morena. Ande, 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 la mar y morena. Ande, 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 que la noche buena. Ande, 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 la mar y morena. Ande, 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 que la noche buena. Ande, 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 que la noche buena. Ande, 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 la mar y morena. Ande, 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 que la noche buena. Ande, 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 que la noche buena. Ande, 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 la mar y morena. Ande, 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 que la noche buena. En el portal de Belén han entrado los ratones, y al pobre de San José, y han roído los canciones Ande, 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 la mariponea, ande, 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 es que la noche es buena Ande, 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 la mariponea, ande, 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 es que la noche es buena Dame una copa, por favor, que estamos en Navidad Dame una copa, por favor, que me quiero acorrachar Dame una copa, por favor, que estamos en Navidad Dame una copa, por favor, que me quiero acorrachar Con un caminito viene, David y San José, un oídito de la mano, un caminito de Belén Dame una copa, por favor, que estamos en Navidad Dame una copa, por favor, que me quiero acorrachar Dame una copa, por favor, que estamos en Navidad Dame una copa, por favor, que me quiero acorrachar Aquí estamos reunidos, qué bonito Zamanuel El niño recién nacido dirá que hija no es Dame una copa por favor, que estamos en Navidad Dame una copa por favor, que me quiero enborrachar Dame una copa por favor, que estamos en Navidad Dame una copa por favor, que me quiero enborrachar Esta noche es noche buena y mañana es Navidad Saca la bota María que nos vamos a borrachar Dame una copa por favor, que estamos en Navidad Dame una copa por favor, que me quiero enborrachar Dame una copa por favor, que estamos en Navidad Dame una copa por favor, que me quiero enborrachar Dame una copa por favor, que estamos en Navidad dame una copa por favor, que me quiero conocer, dame una copa por favor, que estamos en Navidad, dame una copa por favor, que estamos en Navidad. Envidia tiene la fuente de amor, que estamos en Navidad. Envido el color de su carita divina, de su carita divina, que yo estoy viendo en la frente de mi Dios una corona de espina, que dolor, que dolor, una corona de espina. Envido el color de su carita divina, de su carita divina, que dolor, una corona de espina, que dolor, una corona de espina. Envido el color de su carita divina, de su carita divina, que dolor, una corona de espina. Envido el color de su carita divina, de su carita divina, que dolor, que dolor, una corona de espina. Envido el color de su carita divina, de su carita divina, que dolor, una corona de espina. Envido el color de su carita divina, de su carita divina, que dolor, una corona de espina. Envido el color de su carita divina, que dolor, que dolor, una corona de espina. Envido el color de su carita divina, que dolor, una corona de espina. Envido el color de su carita divina, que dolor, una corona de espina. Envido el color de su carita divina, que dolor, una corona de espina. Envido el color de su carita divina, que dolor, que dolor, una corona de espina. Envido el color de su carita divina, que dolor, una corona de espina. Envido el color de su carita divina, que dolor, una corona de espina. ¡Oh! 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 ¡ Recordarle a hombre, recordarle a hombre Pajarillo que estáis en el campo Gozando el amor y la libertad Recordarle a hombre que quiero Que venga mi rea por la madrugada Que mi corazón se lo entrego al momento Que llegue cantando las penas que he pasado yo En los pueblos de mi Andalucía Los campanilleros por la madrugada Me despiertan con su campanilla Y con la guitarra me hacen llorar Y empiezo a cantar Y a sentirme como Pajarillo Y a estar en las ramas se echan a volar A las flores del campo andaluz Arrayan el día llena de rocior Y ahora apenas que yo estoy pasando Desde el primer día que te he conocido Porque tú querés Tengo puestos los cinco sentidos Y me vuelvo loca sin poderte ver Dicen que arando arando se encuentran cosas Yo me encontré contigo Tengo cara de rosa Quítate niña de esos balcones Porque si no te quitas ramo de flores Llamaré a la justicia que te aprisione Con la cadena de mis amores Dice Petito que lo monte Y en su borriquito que dice su madre Que Petito no sale a la calle Por si el agua siente Que el olor, 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 olor Se le suba la fuente Dicen que los patos devuelen a lana Patosito el mío Vuelve a retar A ti Date niña de esos balcones Porque si no te quitas ramo de flores Llamaré a la justicia que te aprisione Con la cadena de mis amores Dice Petito Que lo monte Y en su borriquito que dice su madre Que Petito no sale a la calle Porque el agua siente El olor, 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 olor Se le suba la fuente Con la cadena de mis amores Con la cadena de mis amores Recuerdos que arañan el alma Noche de luz Noche de luz y color Antes que caeran los huesos Y vuelven a mi corazón Momentos para el recuerdo Noche para soñar Es tiempo de estar en familia, cantemos a la Navidad Un año más te recordaré, un año más estaré junto a ti Un año más yo te cantaré por Navidad Un año más te recordaré, un año más estaré junto a ti Un año más yo te cantaré por Navidad 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 Recuerdos que arañan el alma, noches de luz y color Antes que calan los huesos y vuelven a mi corazón Momentos para el recuerdo, noches para soñar Es tiempo de estar en familia, cantemos a la Navidad Un año más te recordaré, un año más estaré junto a ti Un año más yo te cantaré por Navidad Un año más te recordaré, un año más estaré junto a ti Un año más yo te cantaré por Navidad Un año más yo te cantaré por Navidad Y un año más yo te cantaré por Navidad 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 Se queda La re molinera María los meses Se lo vela María los meses Se lo vela Y en niños los brazos Dos ríos se quedan Los pastores Están de fiesta Y José ya está Cantando Con palma y Pandereta La niña está bebelando La estrella que brilla En los cielos Anuncia que ya va a nacer También dice Su esposo La José que no sonora Dios se arrega Y adieste Calla porque el niño llora La re molinera María los meses Se lo vela María los meses Se lo vela Y en niños los brazos Dos ríos se quedan La re molinera María los meses María los meses Se lo vela María los meses Se lo vela Y en niños los brazos Dos ríos se quedan Y en niños los brazos Y en niños los brazos Dos ríos se quedan María los meses Se lo vela María los meses Se lo vela Y en niños los brazos Dos ríos se quedan Calla, 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 calla La re molinera María los meses Se lo vela María los meses Se lo vela Y en niños los brazos Dos ríos se quedan Calla, calla, calla La re molinera María los meses Se lo vela María los meses Se lo vela Y en niños los brazos Dos ríos se quedan